En la medida, como instrumentista que soy, como músico que soy, hay una suerte de entrega, hay una suerte de pasión por lo que uno va a buscar. Es la misma pasión que de pronto lo lleva al hombre, como decía yo el otro día, que frente a una hoja en blanco tiene que plasmar lo que le viene a la cabeza, lo que le viene al corazón, el Creador. Yo creo que es una de las facetas más importantes. La verdad estoy teniendo una gran, una interesante experiencia con los alumnos. Por eso quería un poco hacerlo abierto, quería un poco expandir la experiencia, hacerla abierta, de algún modo participar de los demás. Fue muy muy rica lo lo que nos dio esta idea de la búsqueda de la creación, ya sea desde la nada, es decir, el autor, en ese duelo, en esa búsqueda, en esa exploración, en esa suerte de indagación, de revuelo interior, revolución interior, hasta que le viene la iluminación, en esa vorágine interior, en esa rebeldía, en esos duelos, en esos silencios interiores que están necesitando volcar algo, hasta el momento de poderlo plasmar. Hay toda una suerte volcánica de la ilusión interior, que hasta que no la logra plasmar, el artista no se queda tranquilo. Compongo, escribo, por eso puedo hablar de lo que estoy hablando. Pero todavía tuve una experiencia muy linda. La semana pasada, estaba en la cama, dormiendo, me dio una idea, y tuve la suerte, claro, la conozco, y conozco el tema como es. Fui a buscar una notatería, ni siquiera, me desperté. Me daba una idea, una idea, la escribí. Tuve la suerte de escribirla. Miren lo que me pasó. Al otro día, no sabía ni siquiera que había escrito. Si yo dejaba pasar ese momento, la flor ya se había marchitado. Pero por suerte tuve una idea de escribirlo. Entonces, lo retuve. Entonces, ¡ah, mira vos! Ahora, ¿en qué momento lo hice? Cada vez que yo recurro a alguna de las obras, que ya sean en letras o museos que he hecho, ¿cuándo me surgió? Eso es la creatividad. Eso es la creatividad. Hay una creatividad del autor y ahora viene la creatividad del intérprete. Gracias. 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 Gracias.